En la Municipalidad de Santiago, que no puedo grabar. Vemos allá al señor Roberto López. Ah, sí, está conversando. Qué bonito. Bueno, vamos a acercarnos. Usted me ha dicho que no puedo grabar, ¿ah? Usted me ha dicho que no puedo grabar, ¿ah? Ah, bueno, yo no sé qué estarán hablando. Solo te estoy tomando una fotito, recuerdo. Mire, nos encontramos en la Municipalidad, son 8 y 45. Y hemos visto que el señor Roberto López nos acaba de visitar a la Municipalidad de Santiago. El señor dice que trabaja honores para el municipio, el pueblo de Santiago lo digamos.